En el mundo, si tú dices la verdad, te liquidan, te acaban. Por decir la verdad, eres con talento, sabes la verdad, en cualquier campo, sea en la política, en la ciencia, en la filosofía, en la banca, en las religiones, tú di la verdad y van a por ti. Hola, soy Maribel Gil, bienvenidos a la Escuela Masterchef. La Alcanchoja de Benicarlo es uno de los productos estrellas de la gastronomía española y del mundo. Yo siempre le dejo el rabito y queda después mucho más vistosa. Era una metáfora de lo que pasa en el sistema de cosas. El sistema de cosas mundial es enfermizo, es retorcido. Y mientras que esto hace chup chup, voy a trocear el pulpo. Eso tiene una pinta buenísima. Bueno, yo sé, claro, cuando hago la comida en casa siempre me sale buenísima. Todo lo que usted ha aprendido y le han enseñado y ha creído o le han obligado a creer a la fuerza del terror y las hogueras y los dictadores, hasta el día de hoy, claro, pues es mentira. Porque, claro, se han formado a lo largo de la historia, se han formado, pues miles y miles de religiones diferentes. Sectas religiosas, sectas satánicas, sectas ocultistas, logias satánicas, logias ocultistas, caballeros de Malta, nobleza. Bueno, se han formado organizaciones de caballo a chupar y a vivir del cuento y de la mandanga. Todos, o sea, a forrarse y a vivir mediante terror, miedo y enseñanzas falsas obligadas a la fuerza. Y es que, claro, cuando hago la comida en casa siempre me sale buenísima. Unos héroes nuevos, a la comida nos ponían pastillas de coca, tranquilizantes, para que no soltaran nada, para que no digamos nada. Nos violaban, las monitores también, todos. Luego nos llevaban a un bar que se llama el Bar España. Y a una masía que se llama Masía Mar del Coll. Allí vimos una estrella de David dibujada y al medio un niño gitano. Y todos en círculo, como una invocación. Y uno de todos, de esos encapuchados, cogió, pum, pum, lo mató. Yo que lo vi me fui corriendo a la habitación. Y luego subieron a por mí, me bajaron y me decidieron ver. Millones de muertos, el terror, y a la Inquisición, pues el terror. O eras católico, te quemaban vivo. O sea, y el terror, la tortura, el expoliarles todo lo que han podido. Robando y matando y apoyando a Hitler, Franco, Usolini, Satanás, Pinochet o quien sea. Al que tenía el poder, a los genocidios apoyándose y haciéndoles hasta santos. A sangre, todo, el cuerpo ahí muerto, todo. Luego ahí al bar de España violaron a los niñas, también. Y también las mataron. Por la ventana de atrás, las tiraron. Y ahí abajo había una excavadora, que ella hacía los agujeros. Ahí estuvimos nosotros excavando, encontramos unos huesos. Además ya va la gente, va abriendo los ojos, se da cuenta, pero narices, pues es verdad. Después de cuatro años, por mediación de mi mujer y una compañera suya, mi mujer se enteró por su compañera, que era Nuria Carquevera, que es presidenta de una asociación de madres maltratadas, que habían ocurrido unos sucesos en la residencia bajo maestratgo de Vinaroz. Entonces mi mujer, como sus hijos estuvieron allí, tomó curiosidad en si podría haber sido posible o no que sus hijos hubieran estado así, sufridos como los demás y el comentario que se hacía al respecto. Empezó a hablar con el chaval pequeño, yo en absoluto, lo poco que escuchaba, empezó a sonsacarle, el chaval empezó a hacer escritos, y a veces lo que escuchaba era aberrante. Mi mujer me cogió y me pidió a mí que respecto a esta causa, si hubieran sido mis hijos, los defendería. Entonces eran sus hijos y yo los tenía que defender. Empecé en esta causa para defender a sus hijos, para mí es un sin vivir. Es decir, quisiera ni existir muchas veces, nada más que por la gravedad del asunto y el descrédito que se le da. ¿Qué les había pasado a sus hijos? Pues a sus hijos, el pequeño por lo que dice, él dentro de la residencia, en la habitación donde dormían él con su hermano José Manuel, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Pabra Carrera, se la metía a su hermano José Manuel, que ahora tiene 22 años, por el culo, y a él otro hombre. Pero él, que es más pequeño, se acordaba de la cara que ponía a su hermano y hacía la expresión de ¡yaaah! Del dolor que le causaba a su hermano, la penetración de aquel hombre, dentro de la residencia bajo maestrado de Vinaroz. Y yo, pues, quería escucharlo más justito respecto a ese tema, porque para mí es inconcebible. ¿Para qué cárcel, los violadores, siendo de personas mayores, mujeres o hombres, están refugiados, llevan palos por el patio? Y que esta gente estén haciendo lo que están haciendo a criaturas. Soy padre de una niña, otra que viene de camino. Y si no, no sería digno padre de mi hija, sino defendiera lo que estoy defendiendo ahora mismo. ¿Cómo fue el proceso de las denuncias? ¿Cuándo pusieron las denuncias? Yo, al enterarme de todo esto, con el tiempo, porque nunca le tomo mucha confianza en principio a Reinaldo, por lo fuerte y mi poca economía para poder defender esta causa, no por el sentimiento, pues me vi una montaña inmensa, más que un Everest. Pero poco a poco me fui incriminando y hasta la última gota de mi sangre es de esta causa. Ese es mi sentimiento. ¿Por qué crees que la justicia no está respondiendo? En primer lugar, conforme va evolucionando el tema y demás, pienso que es precisamente por la prepotencia, porque no son albañiles, no son fontaneros, no son labriegos, no son electricistas, como es una media de sociedad de a pie, sino siempre altos estamentos. Que juegan con la ignorancia, precisamente, de estas personas, con las cuales un solo caso esporádico crean una alarma social. Y con esos pocos alarmas sociales esporádicos, se justifican ellos y son los que realmente generan y dañan todo el sistema, porque matan y dinamitan la credibilidad de las personas. ¿Tú has logrado entender a través del caso de Alberto cómo funcionan las redes de pedofilia, de pederastia? Yo hasta entonces no sabía lo que significaba ni la palabra pedofilia. He empezado todo a aprender sobre el tema, a razón de que por mi dirección de mi mujer me dijo que eran sus hijos y que los tenía que defender. Y estoy entregado en cuerpo, alma, y el día que no puedo hacerlo será porque Dios me quita de en medio, no pueda respirar. Tengo que enfrentarme a la directora del colegio, y mi mujer denunció al colegio. Digo, el colegio es el pueblo, no. Vamos a la directora en cuestión, que además es mujer de un policía secreta, inspector de policía, y que se les ha visto en actos públicos con el presidente de la Diputación de Castellón, haciendo hablar de ello. Ese hombre cuando ha venido, ha venido a escondidas, ya lo he visto, y con sus guardas, espaldas y todo, digo, ¿qué hace el perro este violador, hijo de puta, por aquí? Y he ido a por él. Y el alcalde lo cogió y lo escondió en el coche para que yo no lo cogiera en el restaurante que trabajaba mi mujer de limpiadora. Son actos provocativos. ¿Crees que la justicia estaría implicada en este caso? Yo pienso totalmente que sí. Y me lo han demostrado, porque han ido a por mí y siguen yendo. He sufrido intentos de atropello, mil historias que no me duelen, y me han perseguido, gitanería me ha perseguido de todo. Y no de continuo, porque tengo ese plante de que no le escondo la cara a nadie. Y hasta la última gota de mi sangre está en esta causa. Indirectas a un sistema retorcido y enfermizo que él vivía y que seguimos viviendo hoy en la Tierra. ¿Crees que es el poder de Jabra y de esta gente? Explícame esto. Sí, la prepotencia, la prepotencia, con un toque cínico, haciendo uso y abuso del poder, porque lo tienen estudiado y lo manipulan como les da la gana. Tienen implicados a los juzgados, lo tienen todo implicado. Bienestar social que dan por debajo de ellos, y él como es el máximo, todos, oye, que aquí pasa esto. Entonces dice, sí, y yo soy el que menos se puede defender, enseguida lo tapan. A mí me han intentado volcar mil veces, que no lo podrán. Me tendrían que matar antes. Hasta entonces guardaré la compostura. La mayoría, por no decir todos, de reyes o reinas, de banqueros, de políticos, de vaticanos, de jesuitas, todos, todos, hasta Gisler, claro, todos sin excepción, se dejaban y se dejan guiar por ocultistas espiritistas, o sea, satanistas. En mesa redonda, corrientemente, hacen sesión espiritista, y los videntes, hablan con los espíritus, los demonios, claro, ellos dicen siempre espíritu, no dicen demonio, procuran evadir la realidad. O sea, no, los espíritus impiden consejo para cualquier acción, banqueros, para las acciones, para las empresas, los reyes, para seguir viviendo desde el cuento, y los políticos, y bueno, todo igual, a forrarse. Y las religiones, pues igual, cada pasito que dan, piden consejo. Y los espíritus, les dicen lo que tienen y no tienen que hacer. Porque siempre, de toda la antigüedad, de siempre, de toda la vida, del antiguo Canaán y mucho antes, los egipcios, siempre tenían sus videntes, sus brujos, sus satanistas, y los dioses de la antigüedad, de todas las civilizaciones, eran los demonios, claro, los dioses de Egipto, de Canaán, de Babilonia, o de Roma, los dioses romanos, eran los demonios. Mi nombre es Juan Manuel y quiero denunciar que soy uno de los niños del Weiss Maestrat, del orfanato, en el que Bernat Lappetite venía y nos hacía ponernos ropas, nos hacía fotos, y nos hacía ir, nos ponía los patines y nos ponía calzoncillos y nos hacía fotos. Luego, por las noches, venía y nos decía que teníamos que ir de excursión. En esta supuesta excursión nos llevaba al bar de España, de ahí en el bar de España abusaba de nosotros Carlos Fabra, Madi Vergil, Sofía Díaz García y Gixi Farina. Había Rodolfo Vélez, nos grababa mientras nos violaban, había bandejas de cocaína, y aquí muchas, muchas de las veces que nos llevaban estaba Antonio Anglés y Miquel Ricard, que repartían bandejas de cocaína y allí pues abusaban de todos nosotros. A mí, Carlos Fabra, me violaba. Ya está. Solamente era compartir mi historia con vosotros. ¿Cómo esperas el futuro? Hombre, yo ahora, a partir de ahora estoy empezando a ver un poquito más de luz, a creer que esto además los vamos a volcar. Los vamos a volcar. Todo eso se disuelve porque todo es una mentira. ¿De dónde salen las religiones? ¿De dónde salen las sectas? ¿De dónde salen los cabellos de Malta? ¿De dónde salen los reyes y las reinas de todos los planetas? ¿De dónde salen los saurios? ¿De dónde salen los gigantes? ¿De dónde salen las pirámides? Bueno, y hay tantas cosas. Todo se basa en mentiras. O sea, lo que han enseñado es barbaridad y tal culpa tiene la arqueología, la religión y todo, que han obligado mediante togueras y terror a creer esto. Ahora, cuando, en este momento, en estos tiempos, cuando parece, bueno, más o menos, la gente ya está adotrinada, ya tenemos los templos y las instituciones y los títulos y la pasta, que forrarse las religiones, forrarse los políticos, los reyes, ya está todo establecido. Aquí no hay quien nos hunda, ya está la gente bastante adotrinada y que le metemos fútbol a diario y a callar y que la gente a tragar lo que le echemos. Y de repente, aparece de la nada Alberto Canosa. Y encima, no sólo de la nada, sino que empiezo a pegar caña, a pegar palos, a sacar verdades, la cueva de Hércules, la mesa de Solomón, el robot de la cueva de Hércules, que es histórico, además que lo saben, hay escritos medievales, hasta gente que ha entrado en la cueva de Hércules, el rey Rodrigo y la nobleza y desde el tiempo Rodrigo, en el 711, han entrado todo el mundo, hay escritos antiguos, testigos oculares de haber visto el robot en funciones, de haber visto la mesa de Solomón y aparece Alberto Canosa que dice, sí, pero yo conozco dónde está el Arca de la Alianza. Hay escritos antiguos de Solomón viniendo a España, en la Biblia está, en los libros de los reyes, pero los viajes de Solomón a España eran frecuentes. La cueva de Solomón se llamaba, no de Hércules, los romanos pusieron Hércules, pero era de Solomón que la hizo él. Y claro, Solomón viene a España y estuvo mucho tiempo en España, además, ahí apareció en Valencia, y además hace poco, hace unos años, la tumba de Adonirán, él era el jefe de la finanza que llevaba la administración del dinero de Solomón, y escritos antiguos de Adonirán, en Valencia, en Sagunto, hay montones de tumbas de judíos, y en Toledo, la más antigua, Toledo para preparar y proteger la cueva de Hércules, o sea, llamada así, modernamente, pero la cueva de Solomón. Y aparece el Arca de la Alianza, que la trajo Solomón, además hay montones de escritos a España, en todos los lugares arqueológicos, hay piedras gigantescas, con sus cruceros, su iglesia, ermita, capillas, catedrales, incluso, donde están las rocas con gigantes, y el culto a los gigantes, ya les da cuenta que es general en todas las religiones, el culto a los nefelín, los gigantes, a los hijos de los demonios, claro, todo esto ya empieza a ser un dolor de cabeza para estas sociedades, y que ven que es imparable, y que no hay manera de, bueno, la lógica es que como siempre en todos los casos ha aparecido un personaje molesto, fuera de lugar, han ido por él, porque las entes quieren su tranquilidad, quieren su par, quieren forrarse, vivir bien, y que la gente esté sometida siempre debajo de sus pies, pero cuando aparece un líder, un libertador, ya es un enemigo común, general, para estas sociedades, la liberación de la humanidad se acerca, eso es evidente, pero antes de liberar a la humanidad y de aplastar a los que han arruinado la raza humana, a los demonios y sus organizaciones, voy a revelar todos los enigmas, todos los misterios, hasta el último, voy a sacar el arca de la alianza para que haga su trabajo, voy a sacar la cueva de Hércules, la mesa de Ramón y el robot, con su escrito mi oficio hago para que haga su oficio, y voy a sacar una nave de Salomón de las pobladoras con oro de ofil para resaltir al pueblo español en la llegada del gran monarca, un acto glorioso, y además los gigantes, no se pueden sacar todos, tanto la tierra, pero sacar algunas pedímenes, ya han sacado varios, el gobierno norteamericano, para demostrar los gigantes, las madres de los gigantes también están en rocas, los padres también, los cuerpos de los padres, también en rocas, protegidos todos por la iglesia y por otras instituciones satánicas, el fin del mundo es una evidencia, está ya llegando cada vez más cerca, pero no es el fin de la humanidad ni el fin del sistema, es el fin de los corruptos, el fin de los criminales, el fin de los demonios, ese es el fin, porque la tierra va a quedar para siempre, y los sobrevivientes también, el premio, el sacrificio del hijo de Dios ha sido que la gente recupere lo que por Adán y Eva se perdieron, la vida eterna, porque Dios cuando hace obras son para siempre, Dios no hace una obra que se deteriora, se pudre y se muere, la vejez de animales o de personas, no, eso es un fenómeno ocurrido por la rebelión de estos demonios, de estos ángeles que se rebelaron contra su creador y ellos quisieron ser los dioses, por eso son la veneración de los gigantes y los padres, los dioses de la antigüedad, estos dioses van a ser destruidos todos, pero no solo ellos, sus organizaciones, sus hijos, todo, y van a quedar las personas que tienen que quedar para que hagan el trabajo que tienen que hacer, que no se ha hecho, cuando Dios hizo a Adán y Eva dijo, tengan en sujeción a los animales, las aves y los peces y llenen la tierra de personas, o sea, es el Génesis capítulo 1 versículo 26, Dios ha hecho a la humanidad para cuidar de animales, es nuestro trabajo, será eterno, pero no para morir, no para, no dijo Dios, bueno, pues mira, cuando te hagas viejo por tu hijo que siga, pero no, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y Dios vive eternamente, nosotros también, así que esa es la esperanza y ese es el fin y la liberación de la humanidad, pero antes todo enigma, todo misterio se va a revelar, aunque muchas veces lo he citado, pero quiero recordar para todos los que siguen mis vídeos, este texto que son las palabras del mejor profeta del planeta, Jesucristo, o sea, lo que dijo se cumple siempre, nunca mintió ni mentirá, en Lucas capítulo 12 versículo 2, él dijo literalmente, hablando de todo en general, de los enigmas, misterios, de lo oculto, de lo secreto, él dijo, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse, no hay nada sumamente escondido, que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse, o sea, todo enigma, todo misterio, sea oculto, sea de hace miles de años, se sabrá, y como son palabras del mejor profeta del mundo y él no mintió, no tiene por qué mentir, se cumplirán, pero antes de fin, para que la humanidad entera, todo el sistema creado por demonios, se deshaga, completo, y entonces se deshagan también los que han creado el sistema, bueno pues, guerrilleros, tenemos una lucha que estamos ganando día a día, y tenemos un himno y un grito inmortal, ya es muy popular, el grito de los guerrilleros de la guerra de Conoza, a por ellos, que son pocos y cobardes. Gracias.